En materia política, este domingo se realizaron las elecciones del Partido Revolucionario Democrático para escoger a 4.000 delegados. En el partido estiman que un 40% de los adherentes participaron en las elecciones. Vamos a ver. Durante las elecciones para escoger a los delegados se recibieron 3.968 nóminas y se habilitaron 1.307 mesas en 879 centros de votación. Para los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD, la actividad se dio sin mayores contratiempos. Hubo una participación excelente, entusiasmada a nivel nacional. O sea, es una fiesta electoral del PRD. Se estima que un 40% de la inversión de sus 480.000 adherentes asistió a las urnas a votar. Para el dirigente del PRD, Anel Bolo Flores, esto es un mensaje para el partido gobernante. Le hemos mandado un mensaje al presidente de la República, que no pudo ni siquiera meter 10.000 personas en una concentración hace una semana en la Plaza Cinco Mayo. 200.000 personas desde el inviertelio salimos a decirle, estamos aquí, estamos listos para la comunidad, y no tenemos la menor duda de que vamos a arrollar al cambio democrático en el 2014. Gracias por ver el video.